Inicialmente vamos a hablar del trabajo de las unidades de criminalística en Bogotá, dos casos, uno en Ciudad Bolívar, donde delincuentes llegaron armados con un arma neumática, un arma de fuego, una persona murió, tres más resultaron heridas. Minutos después, pero en el norte, en la localidad de Chapinero, otro atentado, otro acto de intolerancia y en esta oportunidad un joven de 23 años murió camino al hospital. Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Atentados en Bogotá, en el barrio San Rafael de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, dos sujetos abordaron a cuatro jóvenes que estaban en un parque del sector. Con un arma de fuego y otra de balines los atacaron. Hasta un centro médico fueron trasladados, uno de ellos de 21 años murió, los otros tres están hospitalizados. Las otras personas fueron objeto de agresión con el arma traumática y fueron trasladadas al hospital del sector donde están siendo atendidos y pues lógicamente ellos pasarán a ser parte de la investigación, quienes tendrán una información muy importante para suministrar a la Fiscalía.